Wall Street se desploma en medio de la preocupación por la expansión del coronavirus. Al cierre de la bolsa de Nueva York el índice Dow Jones retrocedió un 3,56% en el que es su peor día en dos años en el que ha perdido todo lo acumulado desde enero. Todas las bolsas europeas se han desmoronado también en la que es la peor jornada económica desde el Brexit. Recordarán los que vienen detrás y contarán aquello que pasó y les dirán que el mundo se apagó, que todo se rompió sin una solución, pero también los que vienen detrás dirán que comenzó. Algo mejor y contarán lo que pasó cuando Dios les dejó quien se marchó y no se despidió, como entre todos hicieron que la vida surgiera más unida con mucho más calor, que cierto es que el mundo se despierta cuando hace falta amor. Y contarán, y contarán, y contarán. Y contarán, y contarán, y contarán, como entre todos lograron superar lo que pensaban les iba a derrotar. Y nos dejaron un mundo más unido, más pleno de sentido, más esperanza. como entre todos lograron superar lo que van a desprender como entre todosicos Y noобразano, y entre todos ustedes. Ya llega un nuevo día, que dell'o amanecer. Y contarán, y contarán, y contarán, y contarán, y contarán. Y contar